Esto que suena... Cuando en la noche siempre te veo, linda primera Toda de la cosita de mi vida se va acabando Por la voz tuya, no sé qué hacer Al que te ría, día de noche, sabe que tu eres La mujer que amo, siempre que mi vida se va acabando Por la voz tuya, no sé qué hacer El mamá no me va a sufrir, el mamá no me va a llorar Una verdadera de mi corazón, el mamá no me da tu amor La mujer que amo, siempre que mi vida se va acabando Por la voz tuya, no me da tu amor El mamá no me da tu amor El mamá no me da tu amor El mamá no me da tu amor Yami, Claudia, Rosales El mamá no me da tu amor El mamá no me da tu amor El mamá no me da tu amor La Prima Valverde, la Prima de Vendécia, Violin Yeni, Mari Cristian Cuando en la noche se me preveó linda enfermera Con gallo blanco, siempre es mi vida Se va acabando por el mozo tuyo No seas dulce ¡Ay, qué día mía! Vida de noche, sabe que muere Vamos, que te amo, siempre es mi vida Se va acabando por el mozo tuyo No seas dulce ¡Ay, qué día mía! Sonido con las manos arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba El que no levanta la mano no se te lima Vamos Cali Jorgalito para Coco, para Coco y Oquitos Angélica Norasco, Giri Ágeles Buenas noches, Mariela Quiste Hay un gallo especial, Buena Yuri Álvarez Angélica Rodasco y Mariela Quiste Un saludo, sigan la alegría y el sabor El bonito, todos a la piscina, el chiclayano Prepárense, buen de piedra, el gol al norte Buena iglesia Hola, Yaluca Mi Góloga La Lucha Cruciere Quiero Góloga Guadalupe ¿Te escucho? ¡Boto! ¡Bana Rama! Yuri Álvarez Un candidato rechala Pongo tu cariño, tu beso y tu amor Si esta mucha vida nos echarás Pongo tu cariño, tu beso y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora de tu que estoy Te he perdido el suy cariño El beso y tu amor Si esta mucha vida nos echarás Pongo tu cariño, tu beso y tu amor Si esta mucha vida nos echarás Pongo tu cariño, tu beso y tu amor Sabesito, sabesito, sabesito Sabesito se baila esta cumbia Golosa Para la gente de Copaopo Para la gente de Copa ¡Venga, mi gordo! ¡Aquí te vas a ir! ¡Aquí te vas! ¡Ahí! ¡Pedacito de mi vida! ¡Me quiero tanto! ¡Ay, amor! ¡Me quiero tanto! ¡Ay, amor! El camino es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, amarte con promesión Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad ¡Chaca, chaca, chaca, chacalo! ¡Pedacito de mi vida! ¡Me quiero tanto! ¡Ay, amor! ¡Pedacito de mi vida! ¡Me quiero tanto! ¡Ay, amor! ¡Aquí te vas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Luis 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 López! ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Muchas gracias! ¡Me quiero tanto! ¡Aquí te vas! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.